Bueno, sí, muy contento, con mucha expectativa, tres años de laburo, así que esperando el estreno mañana simultáneo entre I Nacional, Rosario, Buenos Aires, Concordia, así que vamos a estar acá, a las 20.30 en el Odeón presentando esta historia de amor imposible, como le llamamos al vínculo de San Exupery con el Castillo de San Carlos así que muy contento y esperando que se sume la mayor cantidad de gente posible. Esta, por ejemplo, es una foto muy interesante porque habla de la familia Fuxolón, que tuvo como amigo a nada más ni a nada menos que Antoine de San Exupery, el autor de Principito. Bueno, se van a encontrar con una historia que nos involucra a todos los concordienses, que seguramente la escuchamos desde chicos, en mi caso, que vivo en Concordia desde los siete años, es una historia que me acompañó durante toda mi infancia, mi adolescencia, hasta que hace tres años decidí encontrarle algún vuelo para darle un formato cinematográfico. Empezamos una investigación bastante larga que nos trajo acá, firmamos en Buenos Aires y después desarrollamos una etapa en Francia con la idea de buscar las razones de esta inspiración en San Exupery y en la familia Fuxolón, sobre todo en las dos chicas, Eda y Susana, que fueron musas en toda su historia posterior. Hay un material que rescatamos y que termina estructurando la película como una historia de amor, que es un material de 1941, que es original en la película, en donde hay una correspondencia que él se envía con Jean Renoir, que era un director francés, en donde le cuenta esta experiencia de San Carlos, pero en clave ficcional. Y eso con dos actrices locales, termina como armando una especie de... una película entre las fronteras del documental y la ficción, que bueno, que supongo que va a ser atractiva para todo el público concordiense ni hablar. Para la gente, bueno, hay que decirle que la película va a estar toda la semana, como cualquier película que se estrena en el Cine Teatro de Oon, para que, bueno, todos puedan elegir su día e ir a disfrutarla. Sí, va a estar mañana a las 19 y a las 21 y después todos los días a las 20, 30. Y bueno, tenemos muchas expectativas. Me parece que convocamos ahí a todos los que quieran ir a verla, que bueno, vamos a estar ahí presentándola a la mayor cantidad de días posible. Gracias. De nada.